Tenemos la fortuna de hablar en nuestro espacio dedicado a la música con uno de los maestros del pop español, Fernando López de Modestia Aparte. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? Con nieve, ¿no? Con bastante frío y mucha nieve. Nos pregunta la gente, los fans de Modestia Aparte, que hay muchos aquí en Segovia, ¿cómo se puede mantener después de tantos años, después de 25 años en la carretera, la ilusión dentro del mundo de la música? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque después de tantos años el poder, digamos, disfrutar de la música, tocar, y bueno, y que la gente, el público que nos ha seguido estos años nos trate también, pues es un privilegio. O sea, que es un poco un misterio para nosotros, pero estamos muy contentos, la verdad. La gente está respondiendo muy bien en los conciertos en directo, y curiosamente las bandas que comenzasteis hace ya bastante tiempo, todas nos comentan que ahora hay un relevo generacional. Los padres que os escuchaban van a los conciertos con los hijos. Bueno, sí, la verdad es que, sobre todo en los conciertos de verano, en invierno es más complicado, porque las salas tienen como más limitado la edad del aforo, pero es verdad que en verano cuando hacemos conciertos grandes, en ciudades, en pueblos, se juntan varias generaciones, y bueno, es muy divertido, porque a ver que se acerca alguien, oye, nos casamos, y le hemos puesto el nombre al niño, o en fin, hay detalles que están muy bien, que son como muy sentimentales, muy sentidos, y bueno, eso la verdad es que, pues no sé, nos gusta mucho. Hace ya cuatro años, desde el último disco de Modestia Aparte, ¿cuáles son los planes de futuro? ¿Estáis preparando algo especial? Pues en realidad no estamos preparando así nada especial. Sí que queríamos, a lo mejor este año, hacer algo diferente, pero tal y como está la situación, porque la salida es muy complicada. Trabajamos mucho en el último disco, y luego, pues parece que los medios de comunicación, no todos, no todos, no, pero los que se dedican a la música, parece que han adoptado un criterio un poco sesgado, ¿no?, con la música. Entonces, no, haces un esfuerzo, un trabajo, y parece que suena siempre lo mismo, y es un poquito complicado. Entonces, bueno, nos mantenemos un poco al margen, y seguimos tocando en directo que es realmente lo que nos está llenando ahora, y en principio, pues bueno, hasta que encontremos una fórmula mejor, pues no estamos haciendo nada nuevo. ¿Vais a preparar algo para el 25 aniversario? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. No lo hemos pensado, pero a lo mejor sería algo bonito. Ahora a lo mejor preparamos un concierto para fuera de España, en la República de Santo Domingo, y bueno, queremos hacer allí algo distinto. Pero bueno, ya si lo hacemos, sí que se lo daremos a conocer a la gente, pues si hay gente que se quiere escapar y juntar vacaciones con conciertos, y bueno, es un proyecto que tenemos en la cabeza, pero le estamos dando forma ahora. Ahora programando los conciertos de invierno, como bien decías, ¿qué se puede encontrar la gente que acuda a vuestro espectáculo en diferentes puntos de España? Bueno, intentamos que la gente se lo pase muy bien, y sobre todo, como la música es algo que no se puede tocar, que cuando se marchen del concierto tengan un buen recuerdo, ¿no? Para nosotros es quizá de lo más importante, ¿no? Que la gente se vaya contenta y que haya disfrutado un buen concierto. Y el hecho de juntarnos varios artistas, pues es un privilegio también para nosotros, como te decía antes, porque compartir el escenario con amigos nuestros, y bueno, pues ir intercambiando canciones, yo creo que eso deja muy buen sabor de boca en los conciertos. Así es que, bueno, pues que la gente lo disfrute, y sobre todo que disfrute en directo. Yo creo que es un momento muy importante para que la gente disfrute de la música en directo. Ahora mismo hay muchas bandas que están surgiendo de pop rock con influencias de grupos de los 80. Están volviendo un poco al sonido, entre otros grupos, de modestia aparte. Si no va poco ahora mismo, ¿cómo ves el panorama actual en España? Bueno, el panorama es muy complicado, porque con la que está cayendo la música y la industria que no, lo que te decía antes, no nos termina de renovar, y las decisiones que se están tomando tampoco son muy, pues que vayan a conducir a una salida de gente nueva. Nosotros siempre hemos apostado por grupos nuevos, y siempre que tocamos en algún sitio intentamos que participe artistas del sitio, o artistas locales, ¿no? Pero sí que vemos que cada vez es muy complicado abrirse un hueco, ¿no? Sobre todo porque si las radios no apuestan por música nueva o por talento nuevo, pues al final lo que queda es que van a sonar los yankees a tope, los ingleses y la música española se va a quedar un poco retrasada, ¿no? Y esto, no sé, la industria de música quizá debería planteárselo, ¿no? El apostar por gente más nueva y por sangre nueva. ¿Algún consejo para los grupos que nos estén escuchando y que estén comenzando a hacer sus pinitos en el mundo de la música? Pues, bueno, nosotros no somos los mejores para dar consejos, pero pues que si les gusta la música, que sigan en la música, y sobre todo que cuando se hacen buenas canciones, no sé si es el caso de nosotros, la verdad, porque yo creo que en nuestro caso hemos tenido mucha suerte, pero para toda esa gente que hace canciones y hacen buenas canciones, seguro que al final las canciones llegan al corazón de la gente, entonces eso es lo más importante, hacer canciones chulas y que le lleguen a la gente, o sea que no hay mayor secreto. Nos quedamos con esa reflexión. Fernando López, muchísimas gracias y suerte en los nuevos proyectos. Pues nada, muchas gracias y nada, muy amables, ¿eh? Gracias. Gracias.